Subtitulado por Jnkoil Es un deporte de contacto, es un deporte muy agresivo que transmite muchas emociones. Se trata un poco de estrategia, de fuerza, de largar un poco también uno la adrenalina, cuando el choque, el impacto. Combina potencia, combina inteligencia, combina dedicación. Es un deporte muy físico, agresivo, donde lo más importante siempre es el equipo. El nombre nomás, Quad Rugby. Quad, porque es un deporte orientado a personas cuadripléjicas. Somos los que tenemos lesionada la médula a la altura de las cervicales, juntamente con otros que pueden jugar, también que son amputados y con otra lesión. Los jugadores van evaluados por una puntuación que va de 0.5 a 3.5. Eso depende de la lesión de los músculos que cada uno tiene activo. Cuántos dedos pueden mover, si las manos o no. Yo, por ejemplo, soy un C5, C6 cervical. Mi puntuación es un 1.0. Y por cada equipo, que es de cuatro jugadores, nos pueden pasar los ocho puntos. El Quad Rugby aparece en Canadá, que se comienza llamando Balón Asesino. A Latinoamérica entran los primeros países donde llegan, hacia Argentina y Brasil. Después aparece un proyecto Maximus en Estados Unidos, junto con Colombia, que decide expandirlo para el resto de Latinoamérica. Ahí entramos nosotros. Como deporte, lo que vimos ahora en los últimos Panamericanos es que se ha expandido muchísimo. A nosotros nos llega el año pasado, entran en una fundación en Uruguay. Después nos abrimos hacia otra fundación. Armamos un equipo, los criollos. Esto se juega cuatro contra cuatro en una cancha de básquetbol. La idea es pasar con la bola dominada entre los dos conos, la línea, que sería hacer el gol. Se tiene 10 segundos de posición de bola, en la cual uno tiene que llevarla, pasarla a un compañero en esos 10 segundos, o hacer un autopase, que vendría a ser un pique. Se tienen 12 segundos para pasar la mitad de la cancha. Una vez que se pasa la mitad de la cancha, no se puede volver para atrás. Y se tienen 40 segundos para marcar un gol. Hay dos tipos de silla. Yo estoy sentado, que termina en una forma redonda de ataque. Después hay una que termina en engancho, que son de defensa. Se requiere bastante físico, porque no se puede quedar quieto en ningún momento. Tenés que saber esquivar, saber dónde chocar, cómo chocar, cómo que no te choque ni te den vuelta. Nuestro objetivo primario es afianzar el quadraib en Uruguay y sacar a más gente. Sabemos que hay mucho cuadripleje adentro. Yo cuando tuve la lesión, después que empecé a usar una silla, veía una piedrita y parecía que me iba a caer. Que la ruedita de adelante se iba a trancar y era todo un temor, como un ataque de pánico que tenía. Yo, gracias a Dios, tuve la posibilidad de hacer deporte, pero básquetbol o natación. Y cuando me dijeron lo que es rugby en silla de ruedas, no me lo podía imaginar. Una vez que te subís a la silla, para mí es un antes y un después. Me dio otra forma de vivir, de ver las cosas de otra manera, de tener metas. Me ayudó a sacar todos esos miedos, a tener más seguridad en mí. Ver que la gente te ve de otra manera, pero te valora. Y eso te llena de orgullo. Cambió 100% mi independencia, el saber que puedo un montón de cosas que antes pensaba que no podía. Manejar, poder vivir solo, que uno a pesar de la discapacidad que tiene, puede ser feliz, puede hacer las cosas. Este equipo se formó rápido, raro, porque no nos conocíamos ni uno, nunca nos habíamos visto nunca. Siendo 15, ni uno es del mismo barrio. Es muy variado, encontrás de todo tipo de edades, condiciones de lesiones. Hay situaciones económicas de absolutamente todo. Se los han sumado las chicas. Nos viene muy bien, porque hay que recordar que este es un deporte mixto. Tenemos a muchachitos que tienen columna bífida, como Tommy, como Alfonso, como Agustín, que están jugando con nosotros. Yo soy del interior, en Cardona, Soriano. Bueno, al principio tenía como nerviosos, así, como miedo, porque decía, venido de todos estos kilómetros. Pero después que empecé a conocer a todos mis amigos acá del rugby, dije, esto re vale la pena, vale miles de kilómetros. Los Crielyos Cuarraglios, la verdad, es un equipo, una familia, un grupo de amigos, unidos por una pasión, por el amor al deporte, y bueno, la amistad, que es lo que más une a este equipo. So, my first attack is just to draw the defense to me. Ahora estamos en una clínica, vino el capitán de la selección de Estados Unidos a darnos una mano, a seguir progresando. Ellos tienen 30, 40 años de experiencia en este deporte, y es algo que nos va a ayudar a crecer y a seguir cumpliendo nuestros objetivos, que son la competencia internacional y el crecimiento personal. Cuando vos te vas para arriba me tenés que pegarle grito, pues si yo, yo no sé. Pues el que está lejos abriendo la cancha tiene que volver a coordinarme a mí, si no, no lleva a los 15 segundos. Vos dan el mati, yo voy al gonza, y vos vas con la autista. Yo marco al Juancho. Y soy al Juancho. Al Juancho. ¿Y vos lo ayudás con el gringo? No, que se platique con el Juancho. Bueno, platicate con el Juancho. El Yankee es mío. La vida son emociones, este deporte está lleno de emociones. Viste cuando vos estás enamorado de ese costellero que te llega, viste, en el corazón así. Bueno, eso es ser rápido para mí. Lo más lindo que me pasó es hermoso. Se formó un grupo que a mí me ayuda a vivir, que me hace estar más contento. Y esto es un juego de gladiadores, digamos, de gente que tiene metas, que quiere seguir adelante, seguir luchando. Es la adrenalina, es la competencia, la unión de grupos. Entonces, este deporte es una de las cosas que te llena la vida.